¡Suscríbete al canal! ¡Cabrón, tú estás viendo todo eso! Sí, porque no todo es música. Aunque ha lanzado un nuevo tema, que también está duro y está pegando fuerte en todas las plataformas digitales, hay muchas cosas que Tepana está hecho. Desde cine, películas, Netflix. ¡Wow! Es una cosa increíble. Tepana tiene mucho talento. Es de Cuba. Para el mundo, es mi amigo. Sí, lo he visto bebiendo ron en San Juan, en el viejo San Juan. ¡PAR DE VECES! Aquí está, Giancarlo Canela. ¡Aplausos, guarillo! Pero, Gianqui, ¿qué es la que hay? Giancarlo Canela, ¿cómo tú estás, papi? Papi, tú no sabes el gusto que a mí me da verte. Hace tiempo que no nos vemos. Hace años. Y estábamos hablando... Estoy orgulloso de ti, brother. Ah, gracias. O sea, todos hemos visto el éxito laboral, pero el éxito personal que tú representas, brother, de verdad que me quito el sombrero. Tú sabes, siempre te he respetado, pero es que yo te vi. O sea, yo lo vi. Y a mí me impactó porque yo te veo en las redes también, pero verte en persona, brother, y ver lo que has logrado, la transformación que tú has logrado. O sea, de verdad que... Son 109 libras ya que he bajado, 109, 110 libras, pesó 191 libras, 190. Y la realidad es que me pasa mucho. La gente en la calle aquí en PR me tiene que hacer un double check para reconocerme, ¿no? ¿Será o no será? ¿Qué es la que hay? Y ahora con las mascarillas, que aquí en Puerto Rico todavía estamos con lo de las mascarillas, me peto una gorra y ya tú sabes que pasó... Es una cosa de verdad impactante, impactante. Me encanta. Míralo con la pierna cruzada, pierna cruzada. Me decís, estás cool. Tú sabes por qué. Hay que hacerlo, cabrón, porque nos morimos y no suena de esta mierda. ¿Entiendes lo que yo te estoy diciendo? ¿Y tú cómo te vas, mi amor? ¿Estás bien? Papi, todo bien. Gracias a Dios. Feliz, contento. Contento con la vida. Todo lo que acabas de decir. Lanzamos tema nuevo, caramba. Que representa un reto para mí, un nuevo comienzo para mí, porque este es el primer tema que sale a través de Backyard Records, nuestra disquera. ¿Cómo se llama? Backyard Records, el patio. Yo empecé... ¿Puedes poner un nombre más complicado para que yo no lo pueda pronunciar? Backyard. Backyard. Backyard Records. Exacto. Backyard es patio en inglés. Patio, ok. Exacto. Porque no era fácil poner patio. Patio Records. Patio Records. No, no, pero se escucha más fin en inglés. Yo te entiendo, yo te entiendo la finura. Pero yo empecé en el... La primera vez que yo canté, yo tenía siete años, ocho años, fue en el patio de mi casa. Así empezó todo para mí. Y yo creo que, bueno, yo crecí, mis papás y todo el mundo diciéndome, tienes que salir del patio para realmente pegarla y después regresar. Pero estamos viviendo en un mundo donde ya la gente no tiene la necesidad de salir de su patio para exponer su arte al mundo entero. Ahora uno puede... O sea, en ese patio es donde realmente se crea la historia. Ahí es donde uno realmente se prepara para lo que el mundo tiene allá afuera para uno. O sea, el nombre de tu disquera, de tu sello disquero, tiene un significado. Y obviamente viene el de tu viejo, entonces. Y tienes toda razón. El mundo ha cambiado muchísimo. Antes cuando tenías siete años, y cuando yo tenía siete años, para tú puedes poner tu música, o tu arte, o tu talento, tenías que realmente moverte. Hoy día simplemente haces algo con un video, se va a virar y tu vida cambió. O sea... No, y además tú puedes grabar hoy en día todo... Es que desde siempre todo empieza desde el patio. O sea, tú ves a Steve Jobs que empezó desde el garaje. O sea, todo empieza en ese patio, brother. Entonces la gente comete el error. Siento yo, los artistas que están empezando, ven a los artistas que son inalcanzables y lo ven ahí arriba y dicen... Ay, ¿cómo yo puedo llegar a ese artista? ¿Cómo yo puedo llegar a que esa persona me vea? Estilo otro. Y lo que no se da cuenta es que tienes que empezar con mirar a tu alrededor y construir con lo que tienes a tu alrededor. Todo empieza ahí, dentro de ti. Yo siento que no se trata de que te vean millones de personas. Solamente te tiene que ver la persona correcta para que te cambie la vida. Y yo creo mucho en la manifestación. Claro que brózca eso. Yo creo mucho en la manifestación, brother. Yo creo que cuando uno... Nosotros somos creadores en esta existencia, en esta dimensión. Si tú le pones trabajo, le pones disciplina, trabajas en ti, tú vas a crear esa acción con propósito. Vas a crear oportunidad en tu vida. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que puede pensar que tú viniste de Cuna de Oro o que de repente porque pues con las novelas era un tipo good looking bonito y piensan que los good looking bonitos siempre fueron... Tuvieron una vida bien cabrona, como si nada más los feos, los tipos feos son los que realmente pues podían ser pobres o venintos jodidos. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Tu realidad, tu realidad fue complicada para lograr lo que hoy tienes porque independientemente... Yo le aclaro mucho a la gente. Si hay un artista que hace mucho tiempo tú no lo escuchas, no necesariamente es que ese artista le va mal. Simplemente que está haciendo otras cosas. En tu caso, tú nunca has dejado de trabajar. Tú siempre has estado caliente haciendo tus cosas. Pero tú has comenzado... ¿Cómo fue tu comienzo? ¿Fueron complicados? Mira, mis comienzos... Yo soy de Jaya Lía, una ciudad en la sexta ciudad más grande del estado de la Florida, pero siempre ha sido una ciudad... ¿Tú naciste en Estados Unidos? Yo nací en Estados Unidos. ¿De padres cubanos? De padres cubanos, exacto. Pero Jaya Lía siempre la han asociado con the ghetto, you know, the hood. Entonces, para mí definitivamente, mira, yo crecí, mis papás, me acuerdo... Llegaron en bote de Cuba, miami. Mi papá llegó en el Mariel, en bote, o sea... Eso está tan cabrón. Tuvieron que partirse el lomo y trabajar. Mi mamá nos daba un fin de semana 10 dólares, a veces 15 dólares cuando le iba bien el trabajo. Nosotros no crecimos en cuna de oro para nada, para nada. Yo todo lo que he tenido en mi vida ha sido a base de esfuerzo, de trabajo, de fe, pero no porque yo contaba con... Nosotros no conocíamos a nadie dentro de la industria de la música. Yo para cantar en mi primer escenario en un festival, mi papá... Mi papá porque es un visionario y el tipo no... Es un tipo muy... O sea, he's a hustler, like we say in English, you know. Había un vecino, nunca se me va a olvidar, a dos cuadras de la casa que tenía una limosina. Y le pide al vecino, le dice, necesito que me presten la limosina. Unas horitas nada más. ¿Tu viejo? Mi viejo. Y agarró unas primas mías e imprimió unas fotos mías y le dijo a mis primas, se van a parar fuera de este festival, ¿ok? Y cuando llegue la limosina, que se baje tu primo, van a empezar a gritar. Como si fuese, como si fuese el artista... Y yo llegué y yo muriéndome de pena, pero también de risa porque eran mis primas que me estaban gritando, ¿me entiendes? Sí, era un montaje. Se habían quedado a dormir en la casa la noche anterior y todos salimos en la mañana para... Que no había gritería, lo que había era enojo. O sea, que eran peleas entre fama y chamacos. Entonces, llego al festival, empiezan a gritar y entonces le dicen a mi papá, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y él dice, es un artista grande de Canadá, le dice a mi papá. De Canadá. Al tipo del festival. Y no había... Con esa cara de latino que tú tienes. No había forma de mostrar, ¿me entiendes? ¿Y quién conoce Canadá? Nadie. Nadie. Entonces, papi, yo era un artista famoso en Canadá y me dejaron entrar y así fue que me dieron la oportunidad de cantar en ese escenario la primera vez. ¿Qué cantaste en ese escenario? Canciones que escribía mi papá, covers, de todo. Y yo iba de patio en patio cuando mi papá se enteraba... Pero ya tenías el talento, ya se escuchaba algo bien. Bueno, ya yo estaba... Yo canté desde que tenía uso de razón. Y a mi papá le encantaba componer. Y entonces, y así fue, así fue. Mi papá se enteraba que el vecino a tres casas iba a hacer una fiesta y le tocaba la puerta de la casa y yo audicionaba para el vecino en su sala y si le gustaba lo que vio, él nos daba 10, 15 dólares y yo cantaba en la fiesta de esa casa ese viernes o ese sábado. Y así empezó. De casa en casa en casa y las casas se convirtieron en festivales y los festivales en auditorio. O sea, que podemos decir que tu papá, muchas veces los viejos de uno querían hacer algo, no lo lograron y te ayudó básicamente a que tú lograras lo que seguramente él quería lograr y no pudo. Él no me lo dice, pero mi papá... Está vivo todavía, ¿no? Claro, mi papá quería... El hombre está vivo, cometo el error muchas veces y dice, no, porque tu papá... Y a veces, no, es que mi papá falleció. Primero que me lo diga al principio de la entrevista para no cometer una cagada más adelante. Mataste, lo mataste. No, no, para mala mía el viejo. Si estás viendo la entrevista, papá de Giancarlo Canela, mala mía. No te quiero matar, pero... Y él te ama, brother, te quiere y mira... ¿Me conoces? Pero si tú lo has conocido, brother, ¿cómo...? A ver, nada, lo conocí, es un juez de basque. Me acuerdo, cabrón, que estamos hablando de basque en Huicín aquí en PR. Y en Tampa también, creo, o sea, un par de veces. Sí, sí, sí. Bajó de peso y se olvidó la gente. No, 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 no. Bueno, es que yo soy bien olvidadizo. Te mando saludos, papi, un abrazo, un beso. No edito en la parte donde dijo que estaba muerto, ¿viste? Nunca edito, yo no edito nada, yo no edito nada. A menos que el artista a veces me pide, mola, edítame eso, aquí no se edita nada. Queda así como está. Ahí está. Mira, ¿qué te iba a decir? No, me estás diciendo que tu papá no te lo dice, pero... A él siempre le encantó la industria. Siempre le gustaba, pero él escribía canciones como Hobie, muy talentoso. Mi papá siempre ha sido una persona muy creativa, ¿me entiendes? Y, bueno, hubo un festival donde una cantante cantó una canción de él y se ganó el premio de la OTIS, algo así, no me acuerdo el nombre del premio, pero era muy talentoso componiendo. Y yo, así empezó mi amor por la música. Yo lo que quería era cantar las canciones de mi padre. Entonces, yo con menos de seis años, ya yo cantaba las canciones que él escribía y así empezó todo para mí. Y mi hermano, en paz descanse, que mi primera guitarra fue de él. Guau, guau. Qué chévere. A mí las historias de... Yo siempre digo, y es una frase clichosa que yo siempre digo, que detrás de cada carrera exitosa hay una gran historia. Y siempre es buena saberla. ¿Por qué? Porque mucha gente de afuera vivimos unas generaciones y yo no me canso de decirlo. Es que la gente, los chamacos de hoy no están dispuestos a joderse los cojones como los chamacos de antes. Hay un grupo que sí, yo no quiero generalizar. Hay chamacos allá afuera que están ready para meterle duro para lograr su sueño. Pero hay un grupo de gente, chamacos, que no, que piensan, mano, mañana yo me quiero, yo quiero ya dar un palo. Si supieran que estamos viviendo en una época que es mucho más fácil que antes por todas las herramientas que existen. ¿Cuándo te hubiese gustado a ti que hubiera Instagram, Spotify, YouTube, Twitter, Facebook, Apple Music, todo lo que estamos hablando, Netflix, Hulu, Amazon Prime, todo este mundo digital, ¿cuándo tú comenzaste? Imagínate. Tú comenzaste, tú te has vivido lo mejor de los dos mundos. Exacto. Mundo digital, pero el mundo análogo. Exacto, porque yo agarré un pedazo del mundo análogo y, bueno, vi el nacimiento del mundo digital y definitivamente, mira, yo creo que todo tiene sus pros y sus cons. Porque ahora estamos viviendo en un mundo donde diario están saliendo ¿cuántos lanzamientos? Ahora. Papi, pero un montón. Para tú resaltar dentro de ese montón, tienes que venir con otro nivel de creatividad y un nivel de consistencia y de disciplina que ya no es sacar, o sea, claro, todos los artistas son distintos. Hay artistas que sacan un tema al año y con ese tema basta, ¿me entiendes? Pero hay artistas que, por lo general, están sacando una canción cada dos, tres meses. Entonces, y cuidado, yo creo que todo tiene sus pros y sus cons, pero definitivamente el poder exponer tu música a las masas sin la necesidad de una inversión enorme y esto y lo otro, eso es una ventaja que tiene la generación de ahora, que tenemos ahora que no había antes, ¿me entiendes? Sí, pero yo estoy de acuerdo. Incluso lo he hablado con cantantes como Farruko, lo he hablado con cantantes como Anuel, que he tenido la oportunidad de entrevistarlos aquí para el canal. Eso mismo, que hay muchas canciones que se pierden hoy día. De repente viene un artista, saca un disco de 14 temas y solamente sonó tres. Tres hicieron streaming. Exacto. Y hubo un montón que se perdieron, ¿entiendes? Y tienen que volver a sacar un disco en seis meses más. Antes un artista sacaba un disco, duraba un año suenando ese disco, o sea, de verdad Dios y dos, y pasaban cuatro años y no volví a sacar otro disco. Pero es distinto, hay una disciplina distinta, pero también hay una sobredosis. Una sobredosis inmensa. De música. Una saturación. Terrible. Terrible, ¿me entiendes? Una saturación terrible. Pero bueno, mira, hay una audiencia para todo. Todo el mundo tiene el derecho de proponerse algo en la mente y lograrlo, ¿me entiendes? O sea, esas canciones que podemos nosotros, por las expectativas de éxito que tenemos, decir que se perdieron o que no, cumplen su propósito, siento yo, ¿me entiendes? Yo siento que de una forma u otra ese arte aporta, aporta la vida de esa persona que lo lanzó para decir, mira, lo logré. Aporta para, de una forma u otra el éxito, tenemos que re-identificarlo. O sea, como nosotros lo percibimos. Y yo, cuando uno le pierde el temor al dicho fracaso, esa palabra va asociada con expectativas que nos inculca la industria, nos inculca la sociedad, que yo siento que afecta el nivel de creatividad de la gente. Afecta lo que vemos que posteamos en las redes. O sea, tú estás posteando en base al engagement, en base a los likes y se te olvida tu propósito a veces, se te olvida tu esencia a veces. Y la gente, es fácil perderse en ese... Pero nos ha pasado a todos. A todos. O sea, hay veces que uno sube, coño, esto va a coger un par de likes. Claro. Pero lo más seguro tienes una foto que quieren mandar un caption duro. Y te dicen, hermano, es que aquí la gente va a empezar que yo estoy barquillando. Yo quiero ver qué va a pasar cuando las plataformas digan, no, ya no es opcional, ya no hay likes. ¿Y qué pasó? Lo intentaron en estos días. Y entonces tú tienes la opción, pero creo que lo que decidieron fue que tú tienes la opción de quitarle los likes. Tú puedes quitarle los likes. Claro. Tú puedes en este momento quitarle los likes y quitarle los comentarios. ¿Me entiendes? Pero yo creo que vamos a vivir en una era donde ni siquiera va a ser opcional. Donde van a quitarlo. Postea y ya. Aquí en YouTube acaban de quitar ahora el dislike. O sea, tú puedes darle dislike, el video no te gustó. Pero seguramente lo usas para tus analytics. Yo de repente entro a los analytics de Molusco TV y voy a ver la cantidad de gente que no le gustó este video. Pero tú, como seguidor del canal, no lo ves. ¿Por qué? Porque eso a mí no me hace nada. A mí no me afecta nada. Yo sé quién yo soy a estas alturas del juego. Exacto. Pero porque yo soy un veterano de esta mierda. Exacto. Pero hay chamacos que están empezando que los dislikes le descojonan su mente. Y por eso te digo, la gran pregunta, con o sin la cantidad de likes, ¿me entiendes? Si no existieran likes, la gente se debe preguntar, ¿yo estaría posteando lo que estoy posteando? O sea, yo sería quien estoy mostrando ser y te aseguro que la mayoría va a decir no. Cambia el contenido radicalmente. Cambia el contenido radicalmente. Porque empiezas a poner contenido que te gusta a ti. Sí, exacto. Y cuando pones contenido que te gusta a ti, el resultado final es 100.000 veces mejor y trasciende más todavía. ¿Me entiendes? Y vemos un nivel de originalidad que está faltando ahora. Porque de las 500.000 canciones que se están lanzando, 495.000 de esas canciones suenan igual. Los videos lucen igual. Y ojo, ese 5% de personas que sí son ellos y son genuinos es espectacular. Estamos viendo arte de un nivel increíble, brother. A mí me encantan muchas de las cosas que estoy viendo. Pero no es la mayoría, ¿me entiendes? No es la mayoría. Y siento que se rige por ese sistema que va más basado en el nivel de popularidad con lo que tú mides el éxito que el nivel de calidad del producto. ¿Quién tú crees que está haciendo buen trabajo hoy día? Ese 5%. Mira, hay mucha gente que, mira, no podemos dejar de mencionar lo histórico que acaba de pasar con Bad Bunny. Estos conciertos que hizo. Yo en lo personal, yo le tengo mucho respeto, brother. A mí me parece un artista que se atrevió y se atreve a ser distinto. Raúl Alejandro, para mí, es el próximo ícono que viene por ahí. O sea, yo le tengo mucho respeto a Raúl. Me encanta lo que hace. Y además nos conocemos en persona, un gran chamaco. Y es un paquete completo. Me encanta, ¿me entiendes? Me encanta lo que hace. Tú ves a una Rosalía. Me encanta lo genuina que se siente. Y como está agarrando de su cultura. And she's cross-pollinating it con otras culturas, con otros idiomas. Y hay una lista bien grande, bien grande de gente que se ve que son genuinos. El adió. O sea, personas que tú dices, no están pretendiendo ser lo demás, ¿me entiendes? Dicen, no, este soy yo, me voy por aquí, este es mi sonido, este es mi estilo. Breguen si quieren. O sea, a quien le guste bien y a quien no, pues también. Y se respeta. Yo creo que ese nivel de eso genuino se siente, se percibe. A mí, bueno, estoy 100% acuerdo contigo de los números que acabas de decir. Cada uno de ellos, las características principales que cada uno tiene es su sonido. Exacto. Que tú escuchas cinco segundos de esa canción y tú sabes que es del artista. Totalmente. De cada uno de los que acabas de decir. Y hay mucha gente haciendo lo mismo. Es lamentable, hay mucha gente haciendo lo mismo. Pero ellos se dan cuenta, no todo el mundo va a pegar. No todo el mundo va a sonar. Claro. Tienes que cogerlo con calma y es la realidad. Cuéntame un poquito más en cuanto a la música. Sacas caramba, ella está sonando. Está en YouTube. Le tienes video. Tú vienes de dar par de palos. Yo quiero que tú me seas bien honesto. La canción de Bajito. Esa canción realmente tú le tenías esa fe. Porque esa canción todavía es la hora. Tú la pones en cualquier lugar. Esa es tu canción. Pues si no tú tengas otras por el lado que adornen y chévere. Pan, pan son palos. Tienen buenos pan streamean. Totalmente. Esa canción, esa es la canción. Mira, yo acabo de venir de Colombia que se casó un primo mío. Y estábamos en un lugar que se llama Andrés Carne de Red. Un restaurante súper famoso allá. Y estamos ahí en... Porque es una discoteca, restaurante... Se casó tu hermano, perdón. Se casó mi primo. A tu primo. Un primo mío. Y tú nunca lo aconsejaste porque carajo es una locura. Intenté, pero no... Se me dice, mira papi, ven acá. No, se casó con una mujer espectacular. Y no, más bien tratamos de convencerle a ella que no se casara con una mujer. ¡Oh, qué muy bueno! Bueno, tú conoces a tu primo. Pan Escandela. Pero pusieron, pusieron para qué me invitan, primero. Y yo veía que la gente... Yo estaba sentado ahí en una esquinita. ¿Para qué me invita otro paloma? Y veía como la gente la disfrutaba, como la gente... Y todavía, a mí todavía, brother, a mí todavía se me pone la piel china. A mí todavía me da esa emoción. Y pusieron bajito también. Y ver... Estábamos en Colombia, en un lugar, en las afueras de Colombia. Y ver el lugar así, reventado. Y todo el mundo en la pista, bailándolo y cantándolo y disfrutándolo, brother. Por eso yo empecé a hacer música. Yo estaba en el patio de mi casa y siempre había fiestas en la casa. Siempre. Y cuando yo veía a la familia cantando, bailando, disfrutando... Esas son las memorias más increíbles que yo tengo de mi niñez. Asociado con la música. Y mi familia es bailadora. Nos gusta la fiesta. Entonces, eso es un momento que... Para contestar tu pregunta. Yo cuando hice bajito, cuando hicimos ¿Para qué me invitan? Yo sabía... Yo sabía en ese momento que había algo en esas canciones. Había algo en esas canciones que me hacían sentir... Me hacían sentir algo, brother. Tú lo sientes. Yo no te puedo decir que yo calculé y supe que iba a ser Triple Diamante. Que iba a ser lo que... Todo lo que logró, ¿me entiendes? Pero sí sentí que era una canción que me encantaba. O sea, que había algo. Que había algo. Lo que no me imaginé que iba a llegar hasta donde llegó. Lo que no te imaginaste es que iba a estar en una película con Kevin Hart. No, tampoco. Tú sabes que yo iba... A ver, tú eres un profesional. ¿Tú has hecho esto antes? Viste como fue de una cosa para otra. No, baby. Yo creo que llevo un par de años. Y dijo, vamos, vamos. A ver. O sea, yo pienso, yo pienso. ¿Cómo linkeo lo de Kevin Hart? Espero que se vea fino. Exacto. Aparte, darte una palabra bien cabrón aquí. Lo que no te esperaba era... La partió. Y ya cambiamos de tema. Aprendan cabrones. O sea, ustedes se creen que yo soy un huele de bicho. Yo no soy ningún huele de bicho. Yo soy bueno en esta pendeja. Yo soy bueno. Y yo no... O sea, si ustedes no lo quieren decir, yo no tengo ningún otro problema. Yo soy bueno en lo que hago. Por eso llevo un montón de años. Más nada voy a decir. Adelante. Y Giancarlo Canalo acaba de confirmar. Reconfirmar. Reconfirmar. Odiendo, odiendo. Diablo, qué risa. Pues sí, nunca me lo imaginé. Yo iba al cine solo. Yo tenía este hábito que yo... A mí me encanta ir al cine solo. Me voy al cine solo. Y yo me sentaba en ese teatro, en Hayalía. Y yo decía, un día, un día, un día, un día. Y ahora estoy contando los días. Yo estoy contando los días porque... Pero es un buen papel. Sí, o sea, es parte de un... O sea, se firmó la primera. Hay una segunda... Hay una segunda parte. Pero que es una película. Es una película. Con Kevin Harris está también este... Woody Harrelson. Diablo, o sea, es una bestia. Me encanta. Esto es una bestia. White Man Can't Jump. Sí. No, no, no. Y todos los clásicos. Él hizo una serie con Matthew McConaughey que se llama True Detective. En HBO. True Detective. Diablo. No, está en The Hunger Games. Ha salido... Es una leyenda. Y además, y somos... Nos hicimos panas, panas, panas que poder compartir con él y ver la mentalidad del tipo y aprender... O sea, mira, el director Patrick Hughes, que es uno de los directores de Ryan Reynolds, que ha hecho un montón de películas también. Estar ahí, de verdad que fue una gran enseñanza para mí. Yo no me podía sacar de la cabeza. Tú sabes que yo, cuando Kevin Hart se presentó en Miami, yo me acuerdo que yo llamé a mi agencia y yo dije, por favor, a mí no me importa donde estén las entradas, yo quiero verlo en vivo. Yo lo único que quiero es verlo en vivo. Es una máquina. Es una máquina. Y estar de tú a tú con él, trabajando con él, formando amistad con él, verlo en acción, la vida da muchas vueltas cuando uno se dedica a algo. Papi, cuando uno se dedica... Yo te estoy diciendo que yo iba a un... Tú vas al cine, al que yo iba, cuando niño. Y era un cine que los asientos apestan. O sea, todo... Te has hecho la espalda y que no te puede echar para atrás. Horrible, horrible. Un desastre. Un desastre. Pero ese sueño empezó en ese cine. En ese cine. Que es el cine donde quiero hacer... Cuando salga la película, quiero volver a ese cine para verlo. Y llevar a un montón de amigos y familiares para... ¿Cómo se llama la película? Se llama Man from Toronto. Sale en agosto del 2022. Cines global en el mundo entero. Qué nice, qué nice. A mí me encanta. Mira, si tú no esperabas estar en el cine... Yo he hecho un par de películas. Y la realidad del caso es que es bien emocionante. Y te soy bien honesto. Verse en la pantalla grande. O sea, es una cosa increíble. O sea, no hay ninguna emoción más grande. Y está cabrón verse en Puerto Rico, que es en el país de uno. Pero en el caso mío, que tuve también la gracia de Dios la oportunidad de estrenar películas, es que yo salgo de Nueva York, en otro mercado, en República Dominicana. Y ver cómo la gente reacciona a cosas que tú estás haciendo dentro de la película, es más emocionante todavía. Y puedo entender, por eso cuando estabas contándolo del cine, que algún día ibas a estar ahí, me emocioné con tu historia. Porque yo no tenía ni esperanza de nada de estar en el cine. Pero como quiera, cualquier persona que haga medio, le encantaría estar y hacer una película. ¿Entiendes? Y hermano, cuando uno lo logra, dice, Dios mío, estoy en la pantalla grande. ¿Qué carajo es esto? En el caso mío, yo lo veo como una bendición, pero lo veo como, Dios me está dando cosas que ni me merezco. ¿Entiendes? Pero me imagino que sentiste, ¿qué sentiste cuando, porque tú hiciste el choli y no lo hiciste una vez? O sea. Hiciste back to back, ¿me entiendes? Y eso para un comediante es un reto que yo me imagino, no sé. Pero para alguien en tu posición, ¿te lo imaginaste? O eso no es algo que, o lo tenías como meta, o... No, no, no. Bueno, todo el mundo quiere estar en el choli y yo no me catalogo como un comediante. Yo me catalogo como una persona que hace muchas cosas. Yo, de repente, puedo hacer un stand-up comedy, sí. Pero yo no me dedico a hacer comedia. Yo soy yo. Y en aquel momento, sí hago obras de teatro comedia, hago películas de comedia y juego. Pero no me datan... Pero es un lenguaje con el que te sientes cómodo. Pero respeto a los comediantes que dedican su vida a eso. A eso. Yo entrevisto, yo puedo hacerte una comedia, yo puedo hacer muchas cosas. Yo puedo hacer... Y me gusta, lo respeto mucho. Pero en aquel momento histórico, cuando surge la oportunidad, que nos vamos, que vendimos la primera función como en tres semanas, y que abrimos la segunda. Y yo dije, diátele, ¿qué es esto? Y que pasa eso mismo. Por ejemplo, Bad Bunny hizo su concierto. Y el viernes, él se veía bien tenso, lo supo manejar, pero se veía bien tenso. El sábado estaba suelto. Porque las primeras funciones son terribles. Me pasó lo mismo a mí. El viernes yo estaba bien tenso. Bien tenso ver el montaje. Eran 18.000 personas porque fue 360. Y la segunda noche estaba tranquilo. Y yo lo noté en el público. Estaba más suelto. Y cuando fui para Estados Unidos, más todavía. Yo creo que los de Estados Unidos se disfrutaron mejor el show que los que tuvieron en el mismo Choli, porque ya yo estaba suelto y tenía la rutina bien mangada. Pero es bien emocionante. Es bien emocionante cuando tú das un palo en algo. Yo dije lo que dije ahorita, va a joder. Pero los otros días yo sentí una emoción por una estupidez bien grande. Yo iba de camino caminando a la barbería y había un tipo en un poste con el teléfono pues pegado en un poste viendo este canal de YouTube. Un contenido mío de aquí de nosotros y viéndolo. Y cuando él me ve, ¡Moru, mira qué estoy haciendo! Viendo a Moluscote. Esa estupidez de una sola persona a mí me hizo el día y dije, ¡Diadre! El tipo está, mientras trabaja, viendo el canal. Así que la gente tiene que entender que los artistas y nosotros que hacemos medios de comunicaciones nos emocionamos mucho cuando logramos lo que sea, independientemente de cómo sea la figura. Si es una figura arrogante, créeme que esa persona que es arrogante, cuando ve que está dándole el resultado, lo arrogante que es y la gente lo está consumiendo, se siente emocionado muy dentro de él y agradece grandemente el apoyo que la gente le da. Así que me imagino que en el caso tuyo, cuando ves el cine, ahora que estás, me imagino que también tengo la información de que firmaste para hacer el contenido también para Netflix y de eso, debe ser más que emocionante todavía. No, estoy completamente de acuerdo contigo porque al final del día uno dedica su vida y tú sabes los sacrificios que viene con esta industria porque, o sea, yo amo lo que hago, ¿me entiendes? Amo lo que hago, pero yo también soy, brother, yo soy un hombre de familia, uno, uno, esto viene con sus pros y sus cons como todo en la vida, pero esos sacrificios valen la pena aún más todavía cuando tú logras tener esa conexión con la gente al otro lado que está disfrutando y consumiendo ese arte, ¿me entiendes? Y lo que, y como ellos lo perciben y el impacto que tienen ellos. O sea, yo, ver, ver, nosotros nos han llegado cartas de que mi mamá estaba en el hospital y en sus últimos días nos pidió que le pusiera amor, quédate, ¿me entiendes? O sea, y era una canción que cantábamos juntas en sus últimas horas. O sea, yo leí eso y es algo que de verdad que te llega y no se te olvida, no se te olvida cuando estás creando, o sea, creas con un propósito aún mayor porque sabes que hay personas allá afuera que están pendientes de lo que estás haciendo y que tienes la posibilidad y la dicha de tener un impacto en las personas con tu arte, ¿me entiendes? Y además, cualquiera lo puede hacer. De verdad, yo creo ciegamente en que el que crea con propósito, el que crea una obra de arte, sea una pintura, sea musicalmente hablando, sea actuación, lo que a ti se te dé la gana, el que crea con propósito y de verdad está viniendo de un lugar genuino, yo siento que esa obra de arte va a impactar a alguien, no importa la cantidad, pero va a impactar a alguien y eso tiene un poder inmenso, eso tiene un poder inmenso. La música tiene un poder que no tiene ningún otro arte porque ningún otro arte puede crear la sinergia que crea la música. Ningún otro arte tiene un BPM que hace que la gente respire, se mueva y todo al mismo tiempo. Eso crea una sincronización que tú y yo podemos estar viendo una película y tú reaccionas completamente distinto a la escena que estamos viendo. A lo mejor a ti te causó gracias a mí, ¿no? ¿Me entiendes? O estamos viendo una pintura abstracta y tú estás viendo esto y yo estoy viendo algo completamente distinto, pero con la música, la música crea una unión que ningún otro arte lo puede crear, ¿me entiendes? Y eso tiene un poder inmenso, eso tiene un poder inmenso. A mí me encanta estar en, que es una de las cosas que se han perdido porque con todo y que hay conciertos en plena pandemia, con todo eso, en el caso mío yo soy un poquito más, ¿sabes? Pero cuando no estaba la pandemia, que estaba en cualquier x o y concierto de un artista duro y cantaba uno de sus grandes éxitos. O sea, ver a todo el mundo que por fin en ese momento tenemos algo en común todos a la vez y es que ese paro de canción está sonando y nos vemos y seguramente esta persona no coincide conmigo políticamente hablando o no coincide conmigo en una postura de algo, pero coincidimos en ese palo y empezamos. Exacto. En el único momento. Y yo, la música es mágica, no hay duda. Literalmente la música une. 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 O sea, no hay duda, no hay duda. No hay duda. Y independientemente de cuál canción sea, la música une. Y pues la gente decide cuáles son los éxitos y cuáles no. Y pues tú tienes parles de éxitos y parles de palos que siguen sonando. Yo creo que van a seguir sonando por ahí para abajo. Que son canciones... Porque hoy día... ¿Quién fue que me dijo esto? Bueno, están haciendo canciones con fecha de expiración. Cuando empiezan a hacer canciones que no tengan fecha de expiración, es el día que realmente vamos a tener más éxito. ¿Es verdad? Y es verdad. Totalmente. Es verdad. Y hay que... Es seguir creando, brother. Seguir creando y crear con propósito porque hay canciones que... Mira, depende de donde uno vaya. O sea, yo me he encontrado... Aquí puede que bajito sea el palo, pero yo voy a tal país en Latinoamérica y mi corazón insiste, o dime, son los megapalos allá porque es el tema principal de tal novela o tal novela y son las canciones que... Entonces, uno nunca sabe por dónde va la vuelta, ¿me entiendes? Uno nunca sabe... Aquí te conocen por esto, acá te conocen por aquello. La idea es seguir creando, brother. Seguir creando y aprovechar este espacio que tenemos de vida. Yo creo que todos venimos con un propósito. Mira acá, hablando de novela y toda la cosa, nunca... Yo te vi la mirada. Cuando yo dije que fue tema de novela, él se quedó así como... Y le voy a llevar más por las que salen en el momento. Pero en el caso de las películas y eso, obviamente las novelas, son novelas de amor, hay escenas de... Nunca... Nunca... Realmente te metiste en el personaje a niveles de que empezaste a sentir algo por la persona que estaba en la novela. O sea, o... Esa ilusión real del personaje. Tú sabes que es una buena pregunta porque yo no sé si es porque tú empiezas a sentir algo por el libreto o por la persona o porque te pasas tanto tiempo con esa persona que realmente donde viene el sentimiento es cuando tú conoces tras bastidores. O sea, en los cortes de almuerzo, en el camerino. Pasas horas, brother. Pasas horas. Cuando estás haciendo una novela, ese se convierte en tu círculo por los seis, ocho meses que estás filmando. Cuando tú pasas tanto tiempo con otro ser humano o con otros seres humanos y tú tienes cosas en común con esos seres humanos, si hay cualquier chispa, definitivamente existe la posibilidad y una gran posibilidad de que nazcan sentimientos como ha pasado. Ha pasado. A mí me pasó y le ha pasado a un montón de personas. ¿Me entiendes? Que nace... Pero no sé si sea porque... Por el personaje o por... Pero yo creo que es más por la cantidad de tiempo que uno pasa con esa persona. Y de repente entonces termina de rodaje y te vas... Y siguen practicando. No, hay que... La escena, la escena que viene por ahí es que... Mira, yo creo que viene aparte de esta novela. Ven para acá, vamos a calentar. No, pero que te quedas con el sentimiento y te vas para el carajo. También eso. O sea, te quedas con... Ya no, espérate. Ya no... Como que te quedas con la costumbre. Ya no estoy viendo a esta gente. Claro. O sea, nunca... Pero... Eso es otra cosa también porque tú... O sea, tú... Le pierdes... En algún momento yo me di cuenta que yo no... No... No me apegaba a las personas. Y no me apegaba a los lugares. Yo hasta el sol de hoy. O sea, yo... Yo estuve viviendo seis años en Los Ángeles y agarré... Pum. Me fui por toda la pandemia y eso. En Miami. Ahora estoy en Miami pasando más tiempo con la familia. Haciendo todos los negocios allá. Creando desde allá. Ok. Y yo no he extrañado el hogar que tenía en Los Ángeles ni por un solo segundo. Pero yo me doy cuenta y... Pero los que tengo a mi alrededor, sí. Lo extrañan, pero con cojones. Lo extrañan. A cada rato están diciendo... Ay, extraño esto. Extraño lo otro. Y yo digo, ¿por qué mi cerebro no funciona así? Y es porque desde una muy temprana edad... O sea, ese tipo de ritmo y ese estilo de vida... Te acostumbras a un nivel de pasión y de... De amistad tan fuerte, pero fugaz. Porque es por esos cuatro, seis, ocho meses... Y esa gente a quien tú le dijiste hermano o con quien tenías esa amistad... Se desaparecen. Y se fueron. Y bueno, en el caso mío, yo soy de una familia muy unida. Y sí mantengo contacto con algunas de esas personas. Pero el porcentaje de personas con el que tú mantienes contacto... Es como cuando te vas de primaria a secundaria o de secundaria en la universidad. La mayoría de las personas con las que tú anguiaste en primaria... Sí, las tienes completamente contacto. Hoy día yo no tengo ningún tipo de contacto con nadie que yo estudie. Por eso te digo. Cero. Y pasa, pasa, pasa. Son más los casos que así, dentro del mundo de la actuación, a los casos que realmente se forman relaciones que te van a durar toda la vida. Y no tengo contacto con la gente que estudia porque no estudié. Así que porque no... Así que no puedo tener contacto con gente que no existieron en mi vida. No existieron. Yo no tenía amigos. Es que no... No estudié punto y se acabó. Así que eso. Ven acá. Antes de cerrar la entrevista, sé que tuve una separación. Y esto es para que con este clip en los diferentes canales de televisión en Estados Unidos. Este... Y esto es una información que me pasaron. Yo honestamente, te juro por Dios, que esta pregunta la estoy haciendo porque es una pregunta obligatoria. O sea, porque la gente siempre está pendiente de tu vida, amorosa. Obviamente, tus hijos están increíbles. Están muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Son mis mejores amigos. Anoche, yo sabía que venía para acá y anoche, como a las nueve y media de la noche, pasé por la casa de ellos y les dije, hey, pónganse los zapatos, vengan conmigo. Y empezamos a caminar por todo el vecindario. Por el vecindario de ellos. Y, brother, y estuvimos caminando ahí y hablamos de tantas cosas que son momentos que de verdad aprecio mucho. Aprecio muchísimo porque son mis mejores amigos. Son mis mejores amigos. Mira, yo estoy aquí con el corazón un poco roto porque el 15 de mañana Oriana tiene un acto en la escuela que es primera vez que va a decir unas líneas. O sea, no unas líneas, va a decir una palabra. Le toca decir una palabra, pero esa palabra es todo. ¿Me entiendes? Es todo. Y por los compromisos que teníamos, no voy a poder estar. Y tú no sabes lo que... Eso me mata. Porque yo no me pierdo nada. Yo no me pierdo nada. Para yo perderme algo es porque tenemos compromisos de trabajo y ellos lo entienden. Pero aún así, ¿me entiendes? O sea, de verdad que... No importa que uno entienda, uno quiere estar. Uno quiere estar, exacto. Yo fallé muy poco en eso. Yo siempre estaba. Realmente a mí hay momentos que no podía estar. A mí no es tan más grande. Yo igual, aún estando en Los Ángeles. Yo volaba de Los Ángeles para estar en el acto de la escuela, o sea, el cumpleaños, o lo que haya sido, y me regresaba al día siguiente a Los Ángeles en el próximo vuelo para firmar, o para grabar, o para lo que sea. Pero yo perderme algo de ellos. O sea, las veces que yo me he perdido algo de ellos las puedo contar con una mano y me quedan dedos arriba. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así se supone que sea. Gracias a Dios. Así se supone que sea. En el caso de Dan Hernández, que era tu pareja anterior, ustedes se separaron públicamente, lo hicieron separado, pero recientemente, supuestamente, lo vieron juntos, ¿dónde fue? En Italia. Contéstame esta pregunta para salir de esta pendeja, para que los medios de comunicación, si lo quieren coger, lo cojan. Pero de una manera cool, tú sabes, que supuestamente los vieron juntos de nuevo. ¿Esto es correcto? Mira, tú eres mi hermano. Yo a ti te adoro, te aprecio y te respeto. Te lo digo con el corazón en la mano. A mí me hicieron esta pregunta hace unos días y yo he aprendido, brother, en este negocio de cuando uno abre esa caja de Pandora y empieza a hablar y empieza a dar detalles. Nunca se acaba. Nunca se acaba. Nunca se acaba, nunca se acaba. Entonces, lo que te puedo decir es que yo creo que lo más saludable en este momento es no entrar en detalle con ese tema porque, nada, o sea, pero lo que sí te puedo decir es que sí, estuvimos en Italia. Estuvimos en Italia hace poco por su cumpleaños. Ella siempre quiso ir a Italia y nada, nos fuimos para allá y fue un viaje espectacular. Así es el amor, caballo. Meta mano, esta es su vida. O sea, los artistas también tienen vida íntima y quieren también tener su espacio y son más que válidos. Mi medio de comunicación no es un medio de chisme. Seguro yo lo sé. Mi medio de comunicación, pues yo pregunto y eso, pero sí, hay que mandarle un mensaje, claro. Yo quiero vivir, déjenme quieto. Muchas veces, ¿tú no crees que realmente los medios de comunicación muchas veces son los que joden relaciones? Mira, yo creo que definitivamente hay, si hacen daño es porque uno lo permite, porque al final del día estamos viviendo en una vida donde tú abres las redes sociales y todo el mundo tiene algo que decir, ¿me entiendes? Tú pasas por esos comentarios y papi, lo con lo que te encuentras es... Fanguero cabrón. No, hay muchos, ¿me entiendes? Entonces, yo siempre digo que uno tiene que trabajar en uno mismo y uno tiene que estar sólido aquí, ¿me entiendes? Y cuando una pareja está sólida, yo creo que no hay programa de chisme ni hater que se pueda interponer en eso, ¿me entiendes? Pero todo empieza con uno. Yo no creo que los medios tienen el poder de acabar con una relación si la relación está estable y está sólida, ¿me entiendes? Porque si la relación no está estable y no está sólida, ella vio una entrevista donde dijeron que supuestamente estaba en no sé qué o en dónde o con quién y se puede armar tremendo problema, ¿me entiendes? Pero yo creo que cuando la relación es sólida, yo no creo que hay medio ni nadie que se pueda interponer ahí. Papi, bienvenido a Puerto Rico una vez más. Sigue rompiendo. Sabes que siempre estamos a la orden cuando vengas acá. Tú sabes que aquí las cámaras, no tan solo aquí, sino también en programas de radio Molusquilo, Reyes de la Punta en la Mega. Tú sabes. Bienvenido sea. Rompe. Vamos a estar pendientes de tu película con Kevin Hart. Vamos a estar pendientes de tus series y a todas las cosas que va a estar haciendo para Netflix. Toda la música le va increíble. Y qué bueno que dejo un caretazo en PR para que la gente diga, papi, Giancarlo está caliente. Esto no es ningún pendejo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Papi, un abrazo siempre. Te quiero. Bendiciones. Feliz Navidad y buena vibra siempre, papi. Gracias, papi. Para ti también. Siempre. Sé la que hay. Aplausos, Giancarlo Canela. Gorillo. Estuvo lleno. Sé la que hay. Molusco TV siempre aquí rompiendo con las mejores entrevistas, los mejores contenidos. Dale like a este contenido. Compártelo y obviamente suscríbete al canal. Chiquiamorita. Chiquiamorita.